¡Muy buenos días compañeros y hermanos! Y bienvenido a un nuevo episodio de Mario el rescate del champiñón dorado Vale, estamos en el mundo 5 que sería el último A ver, algunos habéis dicho que habéis visto este juego que tiene hasta 8 mundos Vale, el de 8 mundos era una beta que no estaba acabada Cuando acabaron el juego lo redujeron a 5 mundos Y este sería el juego completo Así que es el que estamos jugando Y vale, una vez que hemos dicho esto vamos a ver Porque estamos en el mundo 5 Nos mandan al castillo si nos matan Y solamente, solamente me quedo de maldita vida Solo tengo una vida para hacer Vamos a intentar hacer la salida normal A ver si me dejan salvar aquí la partida Vale, este es aquí Cuidado, vale, árboles por aquí Por aquí Y ya está Disparamos, perfecto Vale, tengo que ir con mucho cuidado Porque solo me quedo una maldita vida Hay que coger todo esto A ver si conseguimos más vidas Aquí me da con el disparo, ¿no? Sí Vale Y salto, salto Todas las vidas que nos hacen son buenas A ver Dame, ahí está moneda para mí Aquí había otra Bien A ver, no quiero problemas Que disparen Ahí está Y yo aquí A ver Vale Monedas Necesito que me den todo esto ¿Por qué se puede entrar? No Porque necesito vidas Es que necesito vidas A ver Y he rematado las dos Y me he quedado sin ellas Y por aquí nada Y salto Y salto Y este fuera Peñal Cuidado A ver Quiero todas las monedas que me den Así es que vamos a ir a por todas A ver Digo, no dispara Maldita sea Y salto A ver Y fuera Quieto aquí Este para mí A ver Cógelo Bien A ver Y salto Salto Hay que cargarse a este Vamos 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 Ya Le di bien A ver Vas a disparar Creo que sí Vale Va a disparar justo cuando salte ahí a este ¿Verdad que sí? A ver Ahí está Sabía que me iba a disparar ahora Dispara Nada A ver Vamos Vamos Y vamos Bien Uff Vamos bastante bien A ver Salto Dispara Perfecto Se me fue Vale Vale A pie una arriba Ahí está Si es que va Fue así Y fuera Perfecto Ah Vale Uff Que me mato A ver Vale Dispara Quieto aquí Quieto aquí Ahí está Justo la mitad Eso nos viene genial A ver Quiero que dispare Vale Me lo voy yo Bien Vamos a ver Por la mitad Pero solo me queda una vida Si me matan No puedo empezar por la mitad Quiero Más monedas Más monedas Vale 78 A ver Dispara Bien Ahora aquí Y ahora aquí A ver Vamos a centrarnos Ahora Disparas No Vale Este era por abajo Justamente Nada 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 Y nada Para mí Bien Salto Cuidado Y Vale A ver Hostia que no lo acierto A ver Y Ahora Ahora le he dado una Le he dado dos Y Fuera A ver Dispara Genial Quieto aquí Disparad Bien Ahora esto para mí Y esto para ahí Fuera Ay La perdí Vale No pasa nada A ver 85 Por favor Dadme para otra vida más Vamos Vamos Y nada Este era el Ahí está La P Vale No pasa nada Si le doy aquí a la P Fuera A ver Hay algo aquí para coger Vale Esto era para la otra salida Pero yo ahora mismo Lo que necesito son las monedas Así que venga Cambia 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 Ya está Monedas para mí Bien Dispara Era arriba creo Ah no Era abajo y arriba Era de los dos sitios Por ahí Ah Maldita sea Vale Venga No pasa nada A ver Dispara Uff Vale Quieto ahí Dispara Vamos A ver Salto Y Uff Cómo me lo he visto Me he visto que me mataba Y salto Hostia A ver cómo lo hago ahora A ver cómo lo hago Y salto Y agárrate Bien Bien A ver Calmado aquí Vamos Fuera Penial Dispara 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 Por ahí le puedo entrar Venga Casi tengo para otra vida Vale Y tengo dos vidas Vale Ya tengo dos vidas A ver Salto Y salto Y se acabó Guau Conseguido En el tiempo que me dieron Y conseguimos una vida más Vale Ya van dos vidas Por lo menos Por lo menos Tenemos dos vidas Uff A ver Vale 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 Desbloqueado Y vamos a hacer Ahora el otro Que no lo he hecho Este que se ha quedado aquí atrás Vamos A ver A ver Voy a hacer guarda manual Por si acaso Puedo todas las vidas Que empecemos desde aquí Y a ver Entramos A ver cómo es este A ver Vale Esto ya empieza disparándonos Genial A ver Dispara Bien Y salta 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 No Topo Topo Maldito topo A ver Aquí Aquí Pluma Guay Tengo una pluma A ver Dispara Y quieto aquí Salto Y Por aquí no es Pero esto está lleno de topos A ver Déjate caer Y fuera Vale Y fuera Y Fuera Vale A ver Coge esto Vamos Vamos Bien Cogerlos este Fuera Ahí Casi A ver Quieto Quieto Bien Vamos A ver Dispara Vale Y Vale Aquí va a llevar topos No No hay topos Vale Fuera 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 Vamos Y ahí está A ver Se puede entrar por aquí No Fuera A ver Vale Ha disparado Y ha disparado Con calma Vamos Y Vamos Y Vale Vale A ver Ah Maldita sea La perdí al final La perdí al final A ver Qué mierda Lo he perdido He perdido la pluma Vale Vale Topo 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 Ahí Ahí está Digo he visto a uno Lanzando Vale Venga Vamos Dame Dame Necesito Necesito de esto Tres Cuatro Cinco Vale Lanzan cinco A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Tiritiritin Venga Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Palita sea Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Fuera Vale Puedo entrar por aquí No Puedo entrar por aquí No Cuidado Topo Por ahí Vale A ver Le pongo aquí Fuera Genial Podrían dar la pluma Sería genial llevar la pluma Aquí ahora mismo Cuidado Sube A ver Complicado Vamos a tener que hacerlo rápido Vale A ver Vale Fuera Esta para mí Subo aquí No me dais nada Maldita sea Vale Cojo este Fuera A ver Te vas a enterar Hombre Ya está Vale Nada por aquí Por aquí Ya veo un topo Por aquí salgo Por aquí cojo esta A ver Vale a ver Hay una planta ¿Puedo matarla con esto? Es que no lo sé Vale No puedo matarla así Pero puedo matarla así Y ahora puedo matarla así Vale Y a ver ¿Qué hay aquí? Nada Nada Aquí nada Ahí nada 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 Cuidado con el que dispara A ver He hecho el tonto Porque no había nada Salto ¿Puedo entrar por aquí? No ¿Cómo subo ahí arriba? A ver ¿Cómo me hice Subo ahí arriba? ¡Oh sí! He conseguido subir Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo A ver Quieto ahí Quieto aquí Vale Vamos He llegado a la mitad Si quiere ¿Verdad? A ver Vale Quieto ahí Guau Hay que matar a este Hay que matar a este A ver Ahí Ahora Ahora Ya está Vale Hostis A ver Quieto aquí Lanza dos Y se mete Vale Dos Y Salto Uff Esto va a costar Me voy a quedar sin tiempo Maldita sea Ahora Ya está A ver Corre Sigue disparando Me dio Me dio Maldita sea Me dio A ver Vale Este es aquí Y este es aquí Cuidado Uy Porque poco Creí que me daba En serio Creí que me daba ese Uy Creí que me daba Maldita sea Digo que me da Que me da Que me da Pero lo he pasado Rozándolo Vale Pero no quiero ir para allá Tengo que hacer este Uff A ver Hacemos salvado Y entramos Lo malo es que soy Pequeñito del todo Maldita sea A ver Vale Y salto Buah Este es de martillo Se ha subido Sí Vale Una seta Por favor No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quieto Quieto A ver Ahí está Fuera Y salta Y salta Vale Hecho Puede entrar ¿No? A ver Y Uy Muy justo Ah Que no lo había visto Vale No lo había visto Eh Este tío De los que se suben A ver Vale A ver Aquí 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 Nada Entramos No Aquí no hay nada Y Uah Pincho Iba a saltar En serio Madre mía Vale Vale Coge por aquí Eh No Entonces lanzamos este Ahí está fuera Y ahora bajo aquí Salto aquí Y arriba Vale Ahora por aquí A ver Y fuera Este da la vuelta Sí Fuera Me podría haber dado Ahí algo ¿Verdad? Pero no No nos dan nada Sabía yo que iba a venir Uno del martillo aquí Tenía que haberlo cogido Maldita sea A ver Si me vengo para acá Salta alguno No Vale Voy a coger este Que está aquí Eh Quieto Iba a pasar Vale Este para mí Ahora Salta Salta Venga 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 Y lanza Vale Sabíamos que volvía Sabíamos que volvía Pero ya está Eh Quieto Casi bajo A ver Quieto aquí Vale Quieto aquí Salto Corre Que por ahí salía uno Vale 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 Y quieto ahí A ver Vamos Este para mí Ya está Vale A ver aquí Bien 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 No hay nada La mitad Ya Vale Ya vamos por la mitad Uf A ver Vamos Y salto Y salto El fuego Casi me da el fuego Cuidado Vale Aquí había fuego Ahí estaba Uf A ver Cómo lo hago No 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 Me dio Me dio Me dio Al final Me dio Ay Al final Cuidado que lanza rápido A ver Por aquí Por aquí Vamos Por aquí Bien Ahora por aquí Ahora por aquí A ver Quiero Quiero por lo otro Creo que está la set ahí Hostia Me subió Sin querer Me he vuelto a subir Vale A ver Entonces esto es Sí Salto A ver Vamos a ver Quieto Quieto A ver Voy por aquí Nada 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 Ay Yo creí que iba a estar aquí la seta Pero no No está la seta Vale A ver Por aquí Por aquí Bien Y este para mí Y salto Uff Ha estado muy justo A ver Vale Quieto con este Venga 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 Hostia Salto Vale 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 Vamos bien Vamos bien A ver Y salto Madre mía Y Y Y Conseguí hacer el salto Hostia ¿Cómo hago esto ahora? ¿Cómo hago esto? Vale 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 Salta He pasado Y quieto Ni de coña Vuelvo a hacer eso Y que me salga Ni de coña A ver Vale Quieto Ahora Esta voy a cogerla Por si acaso Hay algo A ver Quieto Ahí 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 Quiero cogerla Por si hay algo Aquí que haya que darle A ver Ahí está Por ejemplo Este Vamos Fuera Lárgate A ver Este por aquí Este por aquí Me estoy quedando sin tiempo Y hay que coger el último Por si acaso A ver Salto Y salto Y salto Y ya está No Me vuelve a salir Lo de pasar El tío este El de los martillos Sin que me de Es que eso ha sido alucinante Creo que no me va a volver a pasar Creo que no me va a volver a pasar De que pueda volver a hacer eso Vale Bueno Vamos a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí No llegamos a 20 minutos Pero lo dejaremos por aquí Y así el siguiente episodio Haremos el último nivel Y el castillo Ojo Que vamos todavía con dos vidas Vamos con dos vidas Para intentar acabar Con todo esto Madre mía Complicadísimo el último mundo Complicadísimo el último mundo Y no hemos hecho ningún guardado Es decir No hay ningún sitio Donde nos hayan dicho Salvas la partida Para volver a continuar Desde aquí Nos lleva al castillo anterior Que es que es una pasada Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme en like En comentarios Lo que queráis Sus Que os habéis hecho para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!